... Lo está metiendo a la otra jaula para poder sacar los otros... ...leones. Ahí va a bajar, ahí se volvió a salir. Ahí mire, ahí va a bajar la escotilla. Ahí la bajó. Solamente hay tres jaulas, esta, esta y esta. Ahora, este ya la dejó libre, ahora va a sacar todos los leones. Y los va a meter por ahí. ¿Qué? Cuando se escape un león, me toca salir corriendo. Ahí abrió la escotilla. Ahí abrió la escotilla. Ahí hay pequeños dientes. Ahí abrió la escotilla. 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 Ahí se metió De oraciones Alcalde de otros leones Alcalde de otros leones